Este es el video del día de la fecha Me están ayudando acá Estos constructores Inmobiliarios del Fair Estate Bueno, estamos haciendo una Sanjera Que sería lo que va a ser el baño Y ahí lo que va a ser el desagote De la cocina Entonces va a ser una herradura Así Siempre hace lo mismo El video del día de la fecha ¿Qué es hoy? Martes 13 El mejor día Miren el clima No nos está muy acompañando Bueno, así vamos Dejando estos espacios Estamos probando Estamos nivelando Para ya empezar a hacer las ventanitas Ya hemos traído electricidad acá Tenemos la Macinilly Y acá estamos haciendo como La primera estructura de las ventanas ¿Bien? Acá está la ingeniera y la arquitecta Dirigiéndome Y el Sanjuago La Sanjuago La India Diría a mi hermana Bueno, ya seguimos después India Saluda a la cámara Blanca, 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 blanca Y ellos Hola Y esto es lo feo Cordillera blanca Y este es el video del día de la fecha Quiero ver lo que está haciendo la Roxy ¿Qué hacen, qué hacen, qué hacen esto? ¡Eso! ¡Guanda! Se asustó la gorda Mandina Guarda los dedos, eh ¡Qué copado! Miren, miren, miren Está haciendo este Esta máquina es lo malo Esta maderita Para acá A ver, explícanos Dale Cuando empecemos a poner el barro acá La idea es que Vamos a poner así, así, así Vayan sujetando el barro Y no se venga para adelante Claro Vamos a ir llenando Como esta parte que ya hemos llenado Vamos a ir llenando hasta acá Una vez que llenemos toda la circunferencia Vamos a seguir con otra Exacto Y vamos a volver a llenar Y así vamos a volverla Hasta arriba Para ganar tiempo, ¿no es cierto? Sí, mi mamor Exacto No, mira, no es necesario ahí Para que haga de soporte del barro Bueno, metele una ahí Pero no es la idea Bueno, listo A ver que se seque rápido A ver por fuera Cómo vamos Cómo vamos, bicho Bueno, sí Estamos llegando a las alturas del pintel Y el barro Ahí empezaríamos a poner Los palos del techo Pero Está delante de dentro Esta misma Sarticuta Que lo damos Ahí va Ahí va Ahí va Pues %&%&$%&%&%&&%&&&